asesinan al hijo de un teniente en la playa de santa isabel en la madrugada del sábado una de las hipótesis apunta a que pudo haber sido motivado por celos un hecho sangriento ha sacudido a la población de santa isabel un joven de 19 años fue asesinado a tiros en la madrugada de este sábado mientras se encontraba con unos amigos el joven era hijo de un teniente de la policía que trabaja en el negociado de vehículos robados las autoridades han informado que el móvil del crimen podría haber sido motivado por celos de una persona que tenía relación con el joven los agentes están tras la pista de los sospechosos y esperan dar con su paradero pronto este caso ha generado indignación y tristeza entre los familiares amigos y vecinos del joven ya que lo describen como un muchacho alegre y estudioso que soñaba con ser electricista el joven adrián sicfredo pomales álvarez conocido como pito de 19 años era hijo de un teniente asignado al negociado de vehículos hurtados y fue asesinado a las 2 y 5 de la madrugada del día sábado en el malecón de la playa de santa isabel según se informó el muchacho había estado disfrutando con otros jóvenes en el lugar su padre quien es segundo teniente y fue identificado con el nombre de rafael pomales torres llegó a la escena y tuvo la triste tarea de reconocer el cuerpo sin vida de su hijo la investigación del crimen está a cargo del agente jose pérez montés de la división de homicidios del cuerpo de investigaciones criminales de ponce bajo la supervisión del teniente herminio ramos junto a la fiscal lorraine pietri no se ha revelado el móvil oficial del crimen pero no se descarta que haya sido por celos al parecer el joven asesinado conocía al sospechoso y trató de evitar un conflicto con él la policía está buscando a la pareja que huyó en un vehículo compacto color gris después de dispararle al joven se sigue investigando el caso horror en aguadilla encuentran el cuerpo de un joven devorado por una turbina en un lago en un trágico suceso que ocurrió este domingo en el lago regulador calero en aguadilla donde un joven de 19 años perdió la vida al cep succionado por una turbina el cadáver fue encontrado por las autoridades después de una extensa búsqueda que afectó el servicio de aguas de miles de abonados este domingo las autoridades encontraron el cadáver del joven llamado natanael hernández juarbe conocido como el negro de 19 años quien había desaparecido en el lago regulador calero en aguadilla con la ayuda de un dron de la o mme de aguadilla buzos del negociado de manejo de emergencias y administración de desastres localizaron el cuerpo el joven estaba pescando con unos amigos cuando se metió al agua y al parecer fue arrastrado por la corriente hacia la turbina de la autoridad de acueductos y alcantarillados se informó que un amigo trató de buscarlo pero al no hallarlo le avisó a la familia quien luego reportó el hecho a la policía parte del lago se tuvo que drenar para la búsqueda del joven debido a esto unos 45 mil clientes no tienen servicio de agua la división de homicidios y la división de personas desaparecidas estuvieron investigando el caso se sigue investigando el caso un accidente de tránsito en juncos dejó dos personas fallecidas y cuatro lesionados cuando un avance salió de control y arrolló a unas personas que celebraban un cumpleaños en el sector los pérez del barrio valenciano arriba en juncos se produjo un trágico accidente de tránsito que causó la muerte de dos personas y dejó heridas a otras cuatro según el sargento gabriel cruz de la división de autopista de caguas el conductor de una van quien fue identificado como jose reyes collazo de 56 años alegó que se quedó sin frenos y que no pudo evitar chocar contra un grupo de personas que estaban en una fiesta cerca de la carretera pr 919 los obstisos fueron identificados como rogelio pérez martínez de 77 y el iu rodríguez vázquez de 55 quienes murieron por los golpes recibidos los heridos dos hombres y dos mujeres se encuentran en condición estable y ya fueron dado de alta el sargento cruz indicó que el cumpleañero no estaba entre la lista de los afectados al conductor se le practicó la prueba de alcohol y dio positivo en 0.24 por ciento por debajo del límite legal la van fue ocupada para fines investigativos la inspección del vehículo y la autopsia a los cadáveres serán clave para determinar si se le imputan cargos o no a reyes collazo la pesquisa está a cargo del agente roberto dolter adscrito a la división de patrullas de carreteras y autopista del área de caguas y al fiscal francisco gonzález las personas arrolladas estaban delante de la casa donde se celebraba el cumpleaños la cual queda pegada a la carretera el accidente ha causado consternación entre los residentes de los pérez quienes han expresado su solidaridad con las familias de las víctimas algunos han pedido que se mejore la seguridad vial en la zona para evitar futuros incidentes se sigue investigando te informó mundo x news